Tomó protesta ayer, ayer fue jueves, la tarde de este jueves, en la salda de Cabildos de la Presidencia Municipal. Pero imagínense este caso, ¿eh? Tomó, rinde protesta ayer como regidor, regidora suplente, sustituyendo al PRDista Julio César García Sánchez, quien pidió licencia al ayuntamiento al estar acusado penalmente de golpear a su exnovia. Y por ello es que llega como primer regidor, es el primer regidor transgénero a Alcaldía en Guanajuato, pues la presento porque así me lo pidió Rubí. ¿Cómo estás, Rubí? Muy bien, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, ya rumbo al trabajo, pues muy bien. ¿Qué día entonces, no? Sí. ¿No te escucho? Sí, muy bien. A ver, cuéntame, tú eres la primer integrante de un Cabildo, ¿no? Aceptando tus preferencias sexuales y representando a la comunidad lésbico o gay. Sí, es muy importante la aceptación que tuve ayer en el Cabildo por parte de los miembros del ayuntamiento. Es la primera vez aquí en Guanajuato capital, en el estado, y creo que muchas personas, por sus preferencias sexuales, y tuve súper buena aceptación. En este caso, no solamente por sus preferencias sexuales, sino tu condición de transgénero, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿cómo empiezas tú con tu carrera, esta carrera política, digamos? ¿Empiezas como activista de esto? Sí, desde hace nueve años empecé a trabajar a favor de la comunidad gay, a raíz de que hay dos homicidios aquí en la capital. Empiezo a trabajar, fundé una asociación civil, que hoy se llama Colectivo Rubí Ayudar, y a raíz de ahí empiezo yo con esta carrera de la defensa de los derechos de la comunidad gay. Y posteriormente me invitan a ser parte de una planilla ciudadana por el Partido de la Revolución Demócrática, y de ahí es cuando entro como regidor suplente de Julio César. Ahora, cuéntame algo. ¿Qué edad tienes tú? Veintinueve años. Veintinueve años. ¿Esto que me dices de estos dos homicidios, fueron homicidios de odio? Sí, fueron homicidios brutales. Los asesinaron de una manera muy, muy fea. Entonces, de ahí empiezo yo a trabajar por estos derechos. Ok. ¿Cuándo ocurre esto, me dices, Rubí? Hace aproximadamente nueve años. Nueve años. ¿En qué momento tú decides dejar de ser Luis Negrete y convertirte en Rubí? ¿Y cómo ocurre? Desde que yo tenía, tengo uso de razón, yo siempre sabía que había una mujer dentro de mí. pero no lo expresaba por el bullying, la aceptación a la familia, o sea, todo ese tipo de cosas, de creces en un lugar machista. Y a lo largo de mi vida, yo decido mi sexualidad. Entonces, yo hablo con mi familia y les digo, ¿saben qué? Ya no soy Juan Negrete, ahora soy Rubí. Y pues fue un caos total. Como toda la comunidad, sufrí discriminación familiar, laboral, escolar. Y todo esto me orilló a ser una persona independiente. Y ya a trabajar por mí, o sea, ser una persona feliz, y mis ideologías, y todo lo que yo venía aprendiendo, como empapar en mi vida. Ajá. Pero supongo que no fue un proceso fácil, ¿no? No, fueron... Fueron doloroso, pues. Claro, claro. Fue muy doloroso. La aceptación de mi familia me llevó varios años. Y trabajé muchísimo, trabajé muchísimo para la aceptación. Y el día de hoy tengo mi pareja, vivo con él. Tenemos nueve años juntos. Y somos felices. Ahora, ¿y tu familia ya te acepta? Sí, al 100%. Y en una comunidad como la de Guanajuato, ¿cómo hiciste y cómo fue tu activismo en ese sentido? Porque tampoco es fácil. Digo, es una comunidad cerrada, con mentalidad cerrada, y no debió haber sido fácil. Y no es fácil todavía, ¿no? No, de hecho fue muy difícil. Yo toqué muchísimas puertas para poder tener mi sensación civil. Y muchos me decían, no, no. Varia gente, los notarios públicos igual, se ponían en un plan de, ¿cómo crees una sensación civil para apoyar a la comunidad gay? No, eso no se ve aquí. Aquí no existe. Y yo, claro que sí, somos un grupo minoritario, pero existimos. Pagamos impuestos, tenemos los mismos derechos como cualquier otra persona. Y de ahí empecé, fui al congreso, me paraba y les decía, a ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no nos aceptan? ¿Por qué se tapan y dicen que no hay homosexualidad en Guanajuato? Gobierno panista, ¿no? Además, ahora. Claro. Claro. ¿Cómo te recibieron ayer? Cuéntame. Bien, al principio estuvo así como todo muy tenso por mi llegada, pero ya había tenido pláticas con el ayuntamiento días antes. Y fue perfecta la aceptación, no hubo discriminación, al contrario, una aceptación de trabajo muy buena. Y, pues, yo voy a trabajar. Entonces, no voy como una transgénero o que me vean por mis preferencias sexuales, sino que nosotros, la comunidad lésbico-gay, puede aportar muchísimo a la sociedad, y no forzosamente que nos vean por nuestra apariencia física. Sí, tú vas, como dices, a chambear. Ahora, tú ya cambiaste de identidad, ya estás registrado como Rubí. ¿Cómo está la cosa? No, yo todavía estoy registrada como José Luis. Entonces, ayer pedí al Cabildo que se dirigieran a mí como Rubí. Entonces, sí voy a llevar un proceso del cambio de nombre, pero ahorita, por el momento, por los tiempos, me he detenido un poco. Si es algo que quieres hacer. Claro. Y que voy a luchar para que todas las chicas transgénero se pongan a cambiar el nombre, porque es un problema a nivel nacional esto del nombre en las chicas transgénero. Pues sí, sí lo es, sí lo es. Pues yo te deseo mucha suerte, mucho éxito. ¿Qué piensas hacer ahora como regidora? Voy a implementar varias cositas que se quedaron pendientes del regidor pasado. Trabajaré mucho en seguridad, que es un foco muy fuerte en Guanajuato, que está un poco olvidado. También protección civil, patrimonio de la humanidad y varias comisiones que tengo pendientes. Para empezar, que se castigue y bien a quien vienes a sustituir, ¿no? Al regidor pasado. Claro. ¿Cómo golpear a su mujer? Bueno, en esa parte creo que las instituciones adecuadas son las que van a determinar cuál es, si es culpable o es inocente. Ahí creo que yo no soy nadie para juzgarlo. Están las instituciones correspondientes. Me queda claro, pero en caso de ser cierto, pues no se debe permitir esto, ¿no? La violencia contra la mujer es algo que hemos padecido, se padece. Claro, y aparte yo vengo de una mujer, una gran... Amo mucho a mi madre y por lo consiguiente voy a respetar los derechos de las mujeres y voy a luchar para defender también a las mujeres. Dale, Rubí. Sí, pues a ver qué día nos vienes a visitar por acá y platicamos. Gracias.